La Cámara de Diputados analiza la posibilidad de sesionar este miércoles como se tenía previsto en los últimos días. Asimismo queda prácticamente descartado el hecho de una sesión virtual que se anunció para prevenir la aglomeración de asambleístas en el Parlamento. Las razones no las explica el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque. Tenemos problemas. Ustedes saben que los parlamentarios no todos tienen las famosas megas o el sistema de Wi-Fi en sus lugares, que son provincias prácticamente alejadas de todo lo que es la tecnología. En ese sentido, hay algunos parlamentarios que están habilitados para esta semana de que no pueden, de alguna manera, hacer el manejo de esta tecnología. Un poco nos impide esa situación. Otro problema que tenemos es de que varios parlamentarios nos están pidiendo licencia debido, uno, a la edad que tienen algunos, ¿no? Son personas ya de la tercera edad, otras también son personas que adolecen de diabetes. Se tiene acordado el tratamiento de tres leyes que serían de gran importancia ante la crisis sanitaria que vive el país por el COVID-19 y que iría y mejorar la atención en salud además de promover políticas económicas para paliar el difícil momento. Por parte de los parlamentarios queremos puntualizar que estamos predispuestos a cumplir con nuestra función constitucional sobre todo, ¿no? En este momento que la población nos necesita, nosotros estamos predispuestos a legislar emitiendo las leyes necesarias que necesita la población para el resguardo de su economía fundamentalmente. En las próximas horas se contará ya con una decisión por parte del Pleno de la Cámara de Diputados tomando en cuenta que ya arribaron algunos parlamentarios a la sede de gobierno para sesionar este miércoles. el estado de la Cámara de Diputados tomado en cuenta. Gracias.